En relación a los últimos comentarios proferidos por ciertos medios de comunicación, es necesario precisar ciertos puntos. Número 1. El comité de emergencia se conforma inmediatamente ocurrido el terremoto del día 27 de febrero, tomando de inmediato las acciones necesarias para ir en ayuda de los diferentes requerimientos de los sectores que dan vida a nuestra comuna. Número 2. Como primera medida se realizan visitas a terreno y catastro de daños, para de esta forma conocer el impacto real de las viviendas afectadas. Número 3. Considerando el gran espacio geográfico que abarca la comuna, se organiza por sectores a modo de poder gestionar las ayudas pertinentes con la mayor celeridad posible, ejecutando así un mejor trabajo, siendo designada una profesional del área social por territorio, siendo de esta forma Patricia de la Fuente encargada de Santa Cruz Urbano, Paulina Morales del sector Paniahue, Carla Cornejo, Barreales, La Puerta, El Tambo, Los Boldos y Paso de los Reyes, Cheri Estelles, La Villa, La Finca, Isla de Yaquil, Bárbara Guzmán, Rincón de Yaquil, Asentamiento, Rincón de la Soledad, Claudia León, Las Cortaderas, Salto de Agua, Marcela Oñate, Cruce de Panamá, Los Maitenes y El Peral, Jacqueline Acevedo, La Zona, La Lajuela, La Mina, El Ajial y Calleuque, Pamela Farías, Panamá, Lagunillas, Rincón de Panamá, Soledad Olivos, La Patagua, La Patahuilla, Diucacó, San Vicente, Claudia Campos, Quinaue, Chomedahue, El Boldal, Isla del Guindo, Estero Las Toscas y Guiribilo, Cristina Jara, Guindo Alto, Callejón Lo Maldonado, Las Barrancas y Cunaquito, Tania Cáceres, el sector de Apalta. Esta distribución territorial ha permitido conocer de forma cabal las inquietudes de los vecinos y vecinas, tomando como primer referente los catastros realizados por los propios dirigentes vecinales, que con prontitud lo hicieron llegar a manos del municipio. Ha sido misión del alcalde y cuerpo de concejales instruir las acciones pertinentes a modo de poder llegar a cada uno de nuestros habitantes con las ayudas necesarias para poder enfrentar de mejor manera este periodo de emergencia en el cual nos encontramos. Entendemos que este estado de emergencia no es temporal y que, por tanto, toda la ayuda que ha recibido el municipio debe ser distribuida con la mayor prudencia y conciencia que amerita esta situación, teniendo presente que en un futuro mediato las necesidades que se presenten deben ser cubiertas de manera igualitaria para todos aquellos que lo requieran. La misión de las diferentes asistentes sociales es y será focalizar las ayudas de forma responsable y profesional, siendo ellas la voz del municipio en los sectores que les fueron asignados. Como funcionarios municipales comprometidos con el bienestar de Santa Cruz, hemos desplegado todos los medios necesarios para paliar las demandas más inmediatas que se han presentado. Sabedores de nuestro territorio y sus habitantes, estamos ciertos que durante los próximos meses podremos mirar en retrospectiva y constataremos que actualmente, como la comunidad esperaba, de manera concreta, diligente y responsable, cuidando siempre los intereses de cada uno de los santacruzanos. Somos un municipio enclavado en el corazón del Valle de Colchagua, que actúa responsablemente, que está y estará comprometido en otorgar cada vez que sea necesaria la ayuda pertinente a sus vecinos, entendiendo en esto que es deber y misión de quienes servimos en la administración pública, entregar de manera ágil, oportuna y con un fácil acceso la información y ayuda que es solicitada. Atentamente, Comité de Emergencia Ilustre Municipalidad de Santa Cruz. Les invitamos, asimismo, a visitar la página web del municipio, www.municipalidadsantacruz.cl y revisar los videos en los cuales se demuestra la ayuda que se está entregando a los vecinos.